Parte esencial de nuestra historia y cultura, la pelota siempre es defendida a capa y espada, y la Serie Nacional constituye máxima prioridad para la dirección del Inder en nuestro país. No obstante conocer de antemano los obstáculos que podrían empañar el que durante décadas ganó el merecido calificativo de principal espectáculo deportivo del Verde Caimán, lamentablemente las manchas se suceden unas tras otras, y no son pocos los que cuestionan la decisión de haber desarrollado la justa, al menos en estas condiciones. La última nota negativa llegó hace unas jornadas, durante la subserie que dirimieron elefantes y gallos en el estadio José Antonio Huelga del Yayabo. Allí, los árbitros actuantes se vieron ante la inédita polémica de qué hacer cuando los paquinermos quedaron sin bates apenas comenzado el desafío. A la postre, el juego se reanudó gracias a que algunos peloteros de Cienfuegos pusieron a disposición del plantel sus implementos personales, de los cuales otros dos se hicieron añicos en el propio compromiso, por lo que estuvimos a punto de presenciar una suspensión por falta de bates. Y digo, estuvimos y presenciar, pues el choque de marras era nada más y nada menos que el elegido para la transmisión televisiva de tele rebelde, transmisión que por demás se multiplica a muchos puntos del planeta a través de la señal de Game Times 4. Acerca de la repercusión del increíble incidente, saque usted sus propias conclusiones, como diría Taladrín. Coincido con los comentaristas de esa jornada cuando referían que el caso se hizo público debido a la magia de la televisión, pero que la situación pudiera estarse repitiendo en otros de los elencos participantes en la serie. Para aquellos que criticaron al alto mando de los elefantes por aprovechar el momento para denunciar la limitante, aclaramos que según informaciones de la prensa en el territorio, la dirección del equipo había alertado con suficiente antelación sobre la problemática y a su vez la Comisión Provincial elevado la queja al organismo superior. Pero llegó el día, lamentablemente o no, con la transmisión televisiva y los sudeños quedaron sin maderos para empuñar. Triste, ¿verdad? Pues no solo de Bates vive el béisbol, sino de la imprescindible pelota, otro implemento que también ha sido noticia por estos días. El 18 de mayo la Comisión Nacional hizo pública una nota informativa donde anunció que la serie continuaría su desarrollo con el uso de las bolas marca Batos, debido al retraso del envío de las oficiales Team Made, producidas por la empresa del mismo nombre que desde la edición precedente se ha convertido en patrocinador de la principal lead de las bolas y los strikes en Cuba. No es extraño que durante las más recientes subseries, los lanzadores se han visto inmensos, los bateadores mermados y las pizarras exhiben múltiples resultados cerrados y de anémica ofensiva, algo que añade más condimento al espejismo que desde hace años caracteriza a nuestro béisbol. Volvamos a Team Made, la compañía con capital italiano y sede en la República de San Marino, que confecciona sus productos en la lejana China. No es la misma que el año anterior obligó a retrasar el inicio de la liga élite por la demora de los uniformes, los cuales llegaron incluso con errores ortográficos. Ahora tenía convenido con el ente beisbolero cubano dos envíos de pelotas, del cual solo uno arribó al país. Es cierto que el sobregasto de féricas ha crecido en los últimos tiempos y según datos ofrecidos por la Comisión Nacional, hasta el 17 de mayo sumaban 4.207 pelotas perdidas en nuestros estadios. Pero también lo es que de cumplir Team Made con los términos del contrato, no hubiera visto acción la vatos. La bola seguiría siendo más viva y no andaríamos hinchados de falsos rendimientos al margen del talento y potencialidades de nuestros peloteros. No soy experto en economía, pero imagino que hoy nos salga más barato contratar los servicios fuera de Cuba, precisamente en momentos donde la sustitución de importaciones es frase archiconocida por cada uno de los habitantes de esta isla. Pudiéramos citar otros desaciertos de la serie nacional, aquejada esta vez por la esperada pobre logística en materia de alimentación, la insatisfacción de los peloteros por los bajos salarios, las heroicas demostraciones sobre la grama a pesar de jugar siempre en horario diurno, sobre todo cercano al mediodía y el constante éxodo de jugadores por contratos en otras ligas o por decisiones personales, lo que convierte a los directores en verdaderos magos, pues es imposible así mantener siquiera una alineación titular, aunque no sea ganadora. Un detalle que llama poderosamente la atención es la nueva estructura de 75 juegos en poco más de 80 días, lo que obligó a un experimento de subseries de 5 desafíos seguidos, incluido un doble programa. Conocemos los argumentos que llevaron a tomar esa variante en un año atípico donde juegos centroamericanos y panamericanos se celebrarán con apenas meses de diferencia, pero es improbable tener en esas citas regionales buenos resultados cuando nuestros atletas se están literalmente despedazando sobre los terrenos. Podemos imaginar por qué algunos cuentan los días para que termine la odisea. Con bombo y platillo se anuncia la segunda edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano y ya comienza a rondar la interrogante. ¿Persistirán los mismos demonios? Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.